No, 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 no. Yo no quiero que se vayan ni Are ni tú. José, es algo extraño. Hace mucho que salió Surima. Voy a ver. No. Estás muy estúpida si creíste que podías andar de piruja casada conmigo. Jesús, ¿qué pasó? Está muerto. Sí. Lo mataron los mismos que se llevaron a Surim. ¿A Surim? Sí, ayúdame a esconderlo. Y regresas con Isabel y con don Ramón. Y que no se enteren. ¿Y dónde vas a buscar a Surim? No logró percibir a dónde se lo pudieron haber llevado. Hay que avisarle a Segundino también que tu viejo está mal. Tiene que estar aquí acompañándolos. ¿A Segundino no estás seguro? ¿Crees que está en condiciones? Está en plena desintoxicación. No sé cómo va a recibir la noticia. Pero es su hijo y tiene que estar aquí con él. Ustedes tres tienen que estar con don Ramón. Hay que ayudarlo a irse en paz con la tierra y con su gente. ¿Me entendiste? Sí, Jesús. Te veo luego. A ver. No sé cuánto tiempo me tarde, pero te voy a salvar de verdad. Hermano, por favor. No me hagas perder la paciencia. Con su permiso, señor. Porque tengo miedo. ¿Qué quieres? Ya está aquí el doctor y el Eutero lo está esperando en las bodegas. ¿Ya le llevaste el recado de Alcahueta a Isabel Aguilar? Sí, señor. Dile al doctor que fue una falsa alarma. ¡Ah! Que no lo necesitamos. ¿No? Espérate. Mejor se lo digo yo. Y el Euterio que se espere. ¿Qué ha pasado? ¿Has hablado con Isabel? Sí, señora. Pero no es un buen momento. Es que su papá está muy delicado. Pero me dijo que en cuanto puede ya viene y también le avisa al santo patrón. Es que su papá está muy delicado. No, no, no. ¿Qué pasa? Secundino, esa sotana no te queda bien. Usted es nuevo aquí en San Blas. ¡Alejate de Lucrecia! ¿Qué hago yo aquí? ¿Eh? ¡Cago aquí! ¿Por qué me sacaste de la iglesia? ¿Nasario? ¿Secundino? Papá siempre al pendiente de ti solamente por ser mujer. Buenas, doctor. Buenas tardes. Disculpe que no haya llegado antes, pero hubo una emergencia con Ramón Aguilar y tuve que ir a verlo. ¿Una emergencia? Pues, ¿qué pasa con Ramón? Está muy malito. Yo creo que ya no va a durar mucho tiempo. En fin, ¿qué quería que viera? ¿A la señora? No, fíjese que todo fue una falsa alarma. Desgraciadamente. Pero, pues, ni modo. Ahora, si me disculpa, tengo un pendiente que atender. Sí, sí, vaya, vaya. Está usted en su casa. Carmelo, amáralo bien, ¿eh? Que es medio brujo este mendigo. ¿Qué pasó, señores? ¿Y este qué? La verdad que son unos babosos. No les dije que trajeran a Malverde. Patrón, este indio vale mucho, es el que creó a Malverde. Es el del milagrito, el resucitado. ¿Estás seguro que es este? Pues, si yo mero le di los plomazos, sí, él ahí está. ¿Y es el testigo de lo del banco? Me temo que Zurem no resista. Él lo sabía, lo presentía. Yo platiqué con él antes y sentí algo. Ya desplegamos a todos los hombres buscando a Zurem. Al cabo y llévenselo ustedes. Hay que enterrarlo con cuidado, ¿eh? El profesor me comentó que habían soltado a Evaristo. Esto es una trampa de Luna y el Euterio. Luna jugando con los rurales. Como siempre. Nos están poniendo trampas por todos lados. ¿Sabes qué? Avísale a los nuestros. Córrele. Muy bien. Este nos puede ayudar. Muy bien, Eleuterio. Muy bien, Pablote. Están ganando puntos. Sí, tuvimos suerte, ¿verdad? Sí. Fuerte. ¿Y lograste que soltaran al otro? Sí, ya tengo dos hombres siguiéndolo. Nos va a llevar a la guarida de ese malnacido. Oigan. Y tú, ¿y tú que me ves, p*** de niño resucitado? ¿Se te perdió uno igualito a mí? ¿O qué? El que anda muy extraviado es usted. Ya le vi su alma. Y la tiene muy podrida. Ya estás respirando mejor, ¿verdad? Ay, como tú, de niña. Así de pequeñita eras cuando no dejabas de llorar por las noches. Y tú siempre me cuidabas, me abrazabas y estabas ahí al pendiente de mí. Solo así te dormías, hija. Con este bien que me haces, hija. Tanto bien que no me va a hacer falta que te jale de las patas. Perdón, no quiero molestar. Oh, ahora sí ya estoy listo para petatearme, ¿no? Papá. Si ya hasta empezaron a llegar los amigos. Pero, ¿qué cosas dice don Ramón? Usted nos va a durar mucho más. No, no eres mi amigo. Mira nada más las cosas que escucha uno antes de morirse. Por supuesto que soy su amigo, de usted y de los suyos. Cosa que me honra. Ay, Matías. A este viejo solo le da por andar diciendo babosas. No me hagas caso. No se puede detener a quien sabe bien a dónde va y lo que le esperan, hijo. Ya a tu mamá y la cala que hicieron un pacto. Y como son de corajudas las mujeres, me va a tocar contentarlas. Ay, viejo. No te drogas, cala. No te lo voy a borrach. No te drogas, no te lo puedo la perciar. No te drogas, no te he dejo. No te drogas. No te drogas, no te drogas. No te drogas, no te lo pego. No te drogas, no te necesitas. Coronel He estado pensando No sabe cuánto gusto me da Bueno, sí, señor Sí, ¿verdad? Mire, lo que le quiero decir Coronel Es que esto Cuestión de los rurales No me tiene tan convencido, señor ¿Por qué? Pues porque luego resulta que gente Como el Euterio Rivas Tienen rango militar, señor Yo creo que finalmente Tienen un objetivo por cumplir Una dirección Un superior al que obedecer Cuanto más gente se sume A restablecer el orden Pues mucho mejor, Gamboa Insisto, señor En que gente como el Euterio Rivas Jamás van a ser garantía De paz De ley Y mucho menos de justicia, señor Genete ¿Estás bien? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Todo es alerta, China Y te vi Necesito agua de jícuri El periote sagrado Y raíz de todo lo hache Ay, perdón Pero según escuchas Es como muy tóxico, ¿no? Él sabe lo que estoy pidiendo Necesito encontrar a Azur Ver por sus ojos Ah, entonces Esa es la emergencia, ¿no? ¿Se llevaron a Zurem? No sé quién es No sé a dónde Y no hay tiempo Es la verdad Que debo ver y te vi Tamal ¿Ya están todos en movimiento? Pues necesito a la China Ve No, yo me voy a quedar contigo, Genete Quiero ir por Zurem Es mejor solo, China Ve Ya sé lo que va a ser Por mí ya se puede apurar Ahora hasta divino Nos resultó el condenado Y no va a estar Vas a hacer lo mismo Que hiciste con el papá De Jesús Malverde Tú lo mataste Y ahora la historia se repite Estás podrido de envidia El padre de Malverde A ver Dime, Inio ¿Qué tiene que ver el padre De ese infeliz conmigo? Según tú Yo lo maté Con ese pelotón de fusilamiento Era el papá de Malverde Donato Juárez Preparen Apunten ¡Fuego! Tú lo mataste Y esa va a ser tu perdición De esa va a ser tu perdición ¡Va! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.